Bienvenidos. Bueno, acabamos de encontrar que el tiempo total en el aire es de la velocidad inicial entre 10. Bueno, ahora queremos saber qué tan lejos llegó. Tenemos que nuestra distancia en x, voy a cambiar al azul en lo que estamos manejando nuestros datos en x, nuestra distancia en el eje x es igual a la velocidad en el eje x por el tiempo, que bueno, en este caso es el tiempo que estuvo en el aire. Y esto, si lo sustituimos lo que encontramos, tenemos que nuestra velocidad x es la velocidad inicial por la raíz de 3 entre 2, por el tiempo en el aire, que es nuestra velocidad inicial entre 10. Esto nos queda como velocidad inicial al cuadrado por raíz de 3 entre 20. Bueno, recordamos que esta velocidad promedio en realidad es una velocidad constante, ya que la velocidad en el componente x no cambia, porque no hay, bueno, si es un objeto pequeño no va a tener resistencia al aire, y asumimos también que no tiene ninguna fricción. Bueno, ahora también tenemos la distancia en función de la velocidad inicial. Si sabemos que queremos llegar exactamente a 100 metros, ¿cuál va a ser nuestra velocidad inicial? Bueno, tenemos que nuestra distancia a llegar es 100 metros, y esto es igual a velocidad inicial al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 entre 20. Y, bueno, despejamos, nuestra velocidad inicial al cuadrado es igual a 2000 entre raíz de 3. Y la velocidad que queremos obtener, no es nuestra velocidad inicial al cuadrado, nuestra velocidad inicial, va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto, 2000 entre raíz de 3. Y vamos a usar nuestra calculadora para obtener estos valores. Primero obtenemos la raíz de 3, es igual a 1.73. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Raíz de 3 es 1.73, ¿cierto? Sí, aproximadamente. Hacemos la división de 2000 entre 1.73. 1.73 entre 1.73, y nos queda 1.156. Si obtenemos la raíz cuadrada de esto, nos queda aproximadamente 34 metros por segundo. Esto me parece muy padre, ya que podemos usarlo, suponiendo que nuestra velocidad inicial es la misma, y si queremos cambiar la distancia, bueno, pues con esto podemos calcular, usando nuestras funciones trigonométricas inversas, podemos calcular el ángulo exacto al que debemos hacer el disparo para dar con nuestro objetivo. Y con esto terminamos este video. Nos vemos después.